¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, se nos fue otro mes. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de julio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar quiero comentarles un par de cositas. En primer lugar, que a partir de ahora, bueno, a partir de agosto, vamos a estar agosto, septiembre y octubre, que nada más vamos a tener dos canales por semana, dos canales, dos videos semanales en el canal. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo señores tengo muchas cosas que hacer y la verdad es que no me da basto. O sea, es que yo necesito tiempo para grabar y para editar y también necesito tiempo para las otras cosas que estoy haciendo. Entonces, todo agosto, septiembre y octubre, pues nada más vamos a tener dos videos semanales en el canal, que van a ser los miércoles y los domingos. No vamos a tener video los viernes, pero los miércoles y los domingos, fijo, fijo, vamos a tener video. Así que bueno, quería comentarles eso. Es verdad que la semana pasada no tuvimos video y el viernes no tuvimos video, pero era por asuntos de internet y no sé qué, el internet, no sé qué fue lo que le dio, que de golpe se puso malo y no había forma de que se arreglara. Pero bueno, ya tenemos internet. Así que bueno, vamos a empezar y les voy a empezar mostrando mis favoritos, bueno, o los productos que más he usado durante todo este año. Y lo primero que les voy a mostrar va a ser este limpiador, que como pueden ver es el Purity de la marca de Philosophy. Este limpiador yo tenía bastante tiempo sin usarlo, porque realmente como esto dura tanto y rinde tanto, pues hubo un momento en que me cansé de usarlo y me fui a otro limpiador. Yo tengo años con esto, o sea, cuando les digo que son como dos o tres años con este limpiador y miren todavía por dónde va, es que rinde. Como es tan denso y tan espeso, pues rinde muchísimo. Como un pan, pues tú te limpias y te limpias el rostro bastante bien. Entonces les digo, me gusta muchísimo porque para mí es un gel limpiador que es bastante gentil con el rostro, no te lo, o sea, aparte de que te limpia, no te deja esta sensación de tirantez, te lo deja como bastante suave. O sea, es como que mi piel queda bastante cómoda luego de usarlo. Entonces volví a él. Así que bueno, este mes es el que he estado usando y la verdad es que, como siempre, me gusta. Bueno, y lo siguiente que les voy a mostrar va a ser esta crema que es de To The House y como pueden ver allí es de la línea Moistful Collagen. Esto es una crema que es para las noches. Entonces, esta crema realmente me gusta porque es un poco densa. Eso sí tengo que decir que es un poco densa, pero bueno, tú te la tienes que aplicar para que en esta época de calor no sea tan pesada, digamos que a pequeñas dosis y rinde bastante. O sea, yo agarro un poquito con la yema del dedo y digamos que ese poquito me rinde para todo el rostro. Y realmente sí, no la siento tan pesada. En las noches que hace como mucho calor, pues no me pongo esta, me pongo una crema más ligera. Pero bueno, a lo que iba, esta crema es súper hidratante. Es muy buena. Es una crema que es recomendada para las pieles secas. De hecho, el colágeno que estoy usando ahora mismo también es de esta línea y es una línea que tiene To The House que es como específica para pieles secas o para pieles deshidratadas o pieles mixtas que también le funciona. No voy a decir que es una crema que se absorbe súper rápido porque sinceramente no se absorbe súper rápido, pero la hidratación que ella me aporta yo creo que vale la pena. Entonces, por eso es que la he estado usando pero como les digo, en esta época de calor en pequeñas dosis así no sientes la piel como súper cargada y con muchísimo calor. De verdad que esta la recomiendo de todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link directo porque esta crema se consigue por Amazon y bueno, yo creo que es la tienda como universal. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar va a ser este serum. Este es de la marca de Pharmacy. Este serum me vino a mí en una BoxyChamp. Este es el Honeymoon Glow. Este serum contiene diferentes ácidos pero su principal componente es el ácido glicólico. Tengo que decirles que es un serum que me gusta. Yo recuerdo la primera noche que me la puse la verdad es que estuvo bastante bien. Es verdad que tú sientes uno que otro pinchacito. Puedes sentir, digamos, como los ácidos van trabajando en tu piel porque hay zonas que a mí se me pueden poner roja pero hay zonas que yo siento como la picazón como que te puede arder, quizás se te puede incluso calentar un poquito alguna zona pero no es que tu piel está siendo maltratada porque muchas veces yo lo siento y tengo la piel así, de blanca como la tengo ahora. No la tengo roja. Y es porque por todos los componentes y todos los ácidos que tiene el mismo. Esto te va a ayudar, por supuesto, a hidratarte la piel. También te va a ayudar a equilibrar lo que es las tonalidades de tu piel. Te va a ayudar con las líneas de expresión, con las arrugas y realmente ¿quién no quiere todos esos beneficios? Este producto yo no me lo pongo todas las noches pero sí me lo pongo, por ejemplo, cada dos o tres noches. No todas las noches porque tantos ácidos eso es fuerte para la piel y este tipo de serum yo creo que realmente está recomendado para tú ponértela en la época de invierno donde hace frío. Pero si llevas una rutina como que bastante estricta y al otro día te lavas el rostro y te pones tu factor de protección solar pues te puedes poner este serum obviamente llevándolo con su debido cuidado. Bueno, otro producto que también le estoy dando bastante uso es este tónico. Este es de la marca de Yaya. Como pueden ver, es de la línea Akai Berry y esta es una línea que es bastante buena para las personas que tenemos las pieles secas, las pieles sensibles o deshidratadas. Este serum me gusta mucho porque aparte de eso tiene ácido hialurónico y ustedes saben que el ácido hialurónico es un super hidratante y es fabuloso para la piel. Esto, mi amor, es un tónico pero tú te lo puedes poner a la hora que quieras. Yo ahora tengo calor y pues lo que hago es pulverizar esto en el rostro y realmente, señores, esto refresca la piel. Yo de verdad que tengo un maquillaje pero ponerte esto es refrescarte la piel. Entonces, por eso es que no me lo he dejado de poner y me encanta y totalmente recomendado. Bueno, lo siguiente, ahora sí vamos a entrar en lo que es maquillaje y realmente aquí tengo poquitas cosas. Voy a empezar enseñándoles la base que me he estado aplicando. De hecho, la llevo aplicada en el día de hoy. Es esta que es la de Jojo Armani. Esta es la Luminous Seal Foundation y yo uso la tonalidad 05. Es la que llevo aplicada. Ya yo tengo unas cuantas horas con este maquillaje. O sea que lo que es quizás el área de la boca se me ha ido un poco, pero del resto la verdad es que está bastante bien. Me gusta esta base sobre todo para ahora cuando hace calor porque es una base que me da una cobertura de, no voy a decir de, bueno, vamos a decir de baja a media pero como su nombre lo indica la verdad es que aporta muchísima luz al rostro. Se los digo, yo la tengo puesta y es como que yo sigo viendo mi rostro pero digamos que tengo un poco de cobertura y me encanta. El resultado me encanta. La piel se ve muy bonita. O sea, se ve como jugosa, como saludable con esta base. Me gusta muchísimo. Y también les digo que estoy usando que también lo llevo aplicado desde el día de hoy es este primer. Este es de Smashbox. Este primer, señores, es fabuloso. Si tú tienes la piel seca deshidratada este primer es fabuloso. Es que es súper hidratante. Es muy hidratante. Es que la hidratación que te da en el rostro es instantánea. Tú te lo pones y automáticamente sientes el rostro hidratado. Y por eso es que me gusta muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, señores, que también lo llevo aplicado en el día de hoy son estos polvos de Hourglass. Esta paleta me parece fabulosa. Esta es la Ambient y esta es la Lighting Palette. Esta es básicamente la más clarita. La de los polvos más claritos. Estos dos polvos son fabulosos. Este, de hecho, como les dije, también lo llevo aplicado en el día de hoy pero es como les digo, ya he sudado, ya llevo unas cuantas horas maquillada pero el acabado que me da estos polvos, aparte de que son unos polvos que son súper finitos, el acabado que me da en el rostro es como un rostro jugosito. O sea, sin ser como muy brilloso, sin parecer que llevas como iluminador. Es que me da como ese acabado de jugosidad. No me deja la piel, obviamente, para nada mate. Yo creo que este polvo, para una persona que tiene la piel seca, deshidratada o incluso pieles mixtas, le va a ir bien. Hay gente que tiene la piel grasa que sé que no le gusta. Hay gente que dice que tú tienes partículas. Yo realmente no le veo la partícula por ningún lado pero bueno, realmente esto es cuestión de gusto. Les digo, estos son mis polvos favoritos porque me encanta. Me encanta la apariencia que me deja en el rostro y la jugosidad y la luminosidad que se ve en el mismo. Así que nada, estos son mis favoritos durante todo este mes de julio. Realmente les estoy dando como muchísimo uso. Cuéntame tú cuáles son tus favoritos, si tienes alguno de estos productos, si te gustan, si tienes una experiencia totalmente distinta a la mía. Si tienes algún producto favorito, déjamelo en los comentarios pues para yo también saber cuáles son sus favoritos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.